Hoy en Mira Cómo Hacerlo ¿Cómo borrar nuestro número de teléfono en Facebook? ¡Comenzamos! Para todos aquellos que queráis borrar vuestro número de teléfono que tengáis puesto en vuestra cuenta de Facebook lo podremos hacer de dos maneras, entrando a nuestra aplicación del móvil o a nuestro ordenador. En el caso de que lo queráis hacer desde la aplicación del móvil simplemente vamos a tener que entrar y aquí veremos que en la parte derecha hay tres rayas horizontales a las cuales pulsaremos y veremos entre las distintas opciones que nos aparecerán la de configuración y privacidad. Así que le daremos a configuración y privacidad y ahora a configuración. Ahora aquí veremos la opción de información personal que es la primera de todas. Lo que tendremos que hacer es pulsarla y aquí nos aparecerá una serie de datos como por ejemplo el nombre, el número de teléfono, el correo electrónico, etc. Simplemente aquí dentro lo que tendremos que hacer es seleccionar el apartado donde pone nuestro número de teléfono y cuando lo seleccionemos nos aparecerá un menú. En este menú como primera opción veremos números de teléfonos actuales. Simplemente en este apartado tendremos que darle a la opción de eliminar y ya estaría. Por otro lado si nosotros nos vamos a nuestro ordenador lo que tendremos que hacer es ir a la parte superior derecha de la pantalla y nos aparecerá un listado de opciones en la cual tendremos que seleccionar configuración. Cuando estemos dentro de configuración veremos que en la parte izquierda nos aparecerá otro listado de opciones entre las cuales habrá una que se llame móvil. Tendremos que pulsar esta opción llamada móvil y entraremos a una pantalla donde nos aparecerá directamente todos los datos acerca de los números de teléfono que tenemos puesto en nuestra cuenta. Simplemente tendremos que ir a la opción donde pone eliminarlo que está entre otras otras como a poder añadir otro número de teléfono y ya está. Sería prácticamente el mismo sitio que entraríamos en el móvil pero desde el ordenador. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya servido y os haya gustado. Sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos un enlace para que tengáis acceso al siguiente artículo con toda la información mucho más detallada. También sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias y por último, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like y suscribiros. ¡Adiós!